Ahí va chicos, vamos a ver Vamos a ver huevos rancheros, lo habéis pedido como locos en el chat Ha ganado las dos encuestas, así que Yo ya me voy suscribiendo, dale un like Y vamos a ver Por si acaso esto se sube a Youtube algún día Deciros que estamos en directo Esta gente maravillosa nos pidió este vídeo Puedes venir tú, pedirnos un vídeo y reaccionar todos juntos La verdad, se hace mucho más ameno Estar aquí con ustedes, así que Muchas gracias a todos por el avante, obviamente Vamos a ver huevos rancheros 4, no tengo ni idea de lo que va Nos lo habéis pedido, de una Ahí va, vamos allá Huevo, huevo quieto Voy a cantar No lo sé Padre, dígame compadre ¿Le puedo hablar al chile? Ah, cómo no compadre Espérese compadre, pues qué trae No, 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 nada compadre Nomás me acerqué tantito, no fuera que nos vaya a escuchar algún metiche, verdad Ah no, pues siendo así, pues está bueno Pues dígame pues Pues esto que le voy a decir me cuesta trabajo Voy a tenerle confianza Pues de verdad que se lo agradezco mucho compadre De nada Para eso somos compadre Para hablarnos con confianza Gracias, en serio Pues sí compadre Gracias por el cariño compadre ¿Eh? Por la amistad compadre Gracias por, por, por estos brazotes tan fuertes y viriles compadre Qué, qué fuerte está usted Sí, ¿verdad? No, pues es que he estado jalando últimamente muy duro compadre Sí, me acuerdo, me acuerdo ¿Cómo? Me refiero a hacer ejercicio compadre Ah, pues yo, yo también me refiero a eso, ¿verdad? A las pesas Bueno pues, déjeme darle un trago al tequila Y usted también chúpele que para eso somos machos Sí señor, cómo no, somos machos y le chupamos rete duro Güey Es el doble sentido No puede ser Adoro, adoro O sea, después de la de Chabela que vemos en Tamiguel Es el doble sentido Adoro Verá, dos huevos haciendo lo mismo Me es gracioso Dos huevos, ¿sabes? Ay, adoro Ay, Dios Ok Ahora sí compadre Tengo algo harto importante que preguntarle Pregunte sin miedo compadre De macho a macho De macho a macho pues Pues usted sabe cómo me gusta Lencha No está tan ancha compadre No sea el burero que me encarijo compadre La lencha no lancha Ah, pues fue un chascarrillo Ah, lancha La lancha Entendía Lo entendía ahora chicas Ah, pues fue un chascarrillo compadre Más para romper el hielo Y que, pues no sé Se le haga más fácil decir las cosas No Pero no se enoje conmigo que se me pone rojo ¿Y cómo quiere que me ponga compadre? No, usted no Digo que se me pone rojo a mí De la calentura compadre No, madre Pero compadre, pues eso está muy joto El cascarón compadre Que se me pone rojo el cascarón de la calentura Por el coraje que me da hacerlo a usted enojar Por eso mejor le cuento chistes Ah, no Pues entonces gracias Y compadre Discúlpeme si no lo entendí Lo disculpo pues, pero Pero con una condición Oh, ya me va a poner condiciones Si quiere que lo escuche, pues sí Está bueno pues La que quiera compadre Usted nomás diga rana Y yo brinco Y si digo chivito Se me pone ahí Bueno, ya estoy No, compadre Digo que si le digo No entendía esa chicos Por favor expliquen Si usted me dice rana Yo salto Y si me pone chivito Dijo, ¿no? Algo así, a ver ¿Cómo dijo? Bueno, ya Dale, vas para atrás Disculpo pues, pero Pero con una condición Oh, ya me va a poner condiciones Si quiere que lo escuche, pues sí Está bueno pues La que quiera compadre Usted nomás diga rana Y yo brinco Y si digo chivito Se me pone ahí Bueno, ya estuvo bueno de joterías No, compadre Dice mentes directas ¡Mentes directas! ¡Hala! ¡Mentes criminales! ¡Un besazo amigo! Dice Como chivito En el precipicio Precipicio Una posición No conocía Una posición Luego la vemos Padre, digo que si le digo chivo Se me pone ahí unos cuernos en la frente Es como de pedido Bueno, ¿de qué rayos se está hablando usted? ¿Cuál es la condición para que me escuche? Que me hable con la verdad Con la puritita verdad y no más Está bueno Se la voy a dejar ir derecha Ya se había tardado, compadre La verdad, compadre Le voy a dejar ir derecha La verdad A eso me refería Así que Soy todo allí después La verdad Es que creo que la lencha me engaña Pero con usted, compadre No la chifle que es cantada, compadre ¿De dónde saca semejante tontería? Pues es que El otro día, compadre Estábamos, pues Pues usted ya sabe Allí en lo oscurito En el momento bonito En el momento íntimo, pues Ay, ya se me antojó, compadre ¿Ya se le antojó qué? Un trago Es que ya se me acabó el mío Ah, pues sí, va a ser otro baboso Ah, pues sí, vea Güey, quiero un tequila Así que aunque he hecho Nunca se acabe Tequila, por favor Un tequila como ese lo quiero Porque no para de ladrar Cállate, hombre Güey, es increíble Ay, es increíble Me encanta esto, eh Te lo juro Me encanta No puede ser Ay, quiero ver más de esto Ay, güey Te ha pegado Bueno, ya sí, gale, compadre No me voy a dejar picado Pues resulta, mire, que La lencha se portó rarita Como muy fogosa Y ella no es así Seguramente aprendió con alguien más Y pues Pues yo no la dejo salir con nadie Ni que le hable a nadie Ni tiene amigos Ni nada El huevo tóxico El único huevo al que le habla Es a usted, compadre Yo sería incapaz de tocarla, compadre No me ofenda A ver Cuénteme, pues, qué liso Pues mire Ahora verá Primero Me agarró la mano Ok, está bien Ay, justito así, compadre ¿Y luego? Luego puso mi mano en su nalga ¿Cómo? Allí Ah, sí, mero, compadre Luego la apretó Así, compadre Ay, ¿cómo qué está haciendo, compadre? Como que estoy entendiendo lo que me dice, compadre Aguante, sé que no es macho No, sí, muy macho Muy, muy macho, compadre ¿Y luego qué le hizo? Pues luego la muy sinvergüenza Me besó el cascaroncito Así No, un poquito más despacio Ah, entonces así Ándele, compadre Así mero ¿Y también se puso chinito, compadre? Un poquito menos, pero sí Chinito, chinito, compadre ¿Y luego? No, compadre, pues es que La verdad ya no puedo seguir ¿Cómo, rechinacos? No Dígame, ¿en qué paró todo este arhuende? Pues que me tira contra la paja ¿O contra la paja, compadre? Pues sí, es que estábamos en el granero Ah, en el granero ¿Y vio bien a la lencha? No Estaba retos Mira él Ah, bueno Y pues tuve una noche, pues a todo dar Me hizo cosas que no sabía que se podían hacer Que antes no me hacía Por eso pienso que me engañó con usted, compadre No, compadre, no, compadre, no es así Aunque... Tengo algo que confesarle yo también ¡Desembuche, compadre! Yo anoche fui al granero a dar una vuelta ¡Ah! O sea que la perversa no era la lencha No, compadre, la lencha es una santa Y solo tiene ojos pa' usted ¡Ay, compadre, no sabe qué alivio! Y yo pensando que usted le había enseñado Todas esas cochinadas No, compadre, los machos de la verdad No hacemos esas cochinadotas tan feas que le hicieron Pues eso sí Ya decía yo que eso no es de machos Pues saluda entonces por nuestra lealtad Y porque somos muy machos ¡Eso, compadre, salud! ¡Salud, compadre! Bonito brinda usted, compadre ¡Eso! Oiga, compadre Déjame, compadre De pura casualidad Hoy en la noche No, tendría que ir al granero, compadre ¿Y sí? Yo creo que sí Ah, pues entonces ahí Ahí nos vemos Ahí no nos vemos, pues ¡Ay, no me lo creo! ¡Cómo! ¡Eh! La verdad, chicos ¡No puede ser! La verdad estuvo bueno O sea, después de lo de la chavalita Y el padre Otero el otro día Y ahora esto ¡Maravilla! ¡Gay, hay un montón de... Es que... ¿Qué daría esto? ¡Uh, al burrito, al sentido! No lo sé Pero está buenísimo Y me encanta el acento, ¿eh? Tiene un acento bien norteño, en verdad La verdad Me encantó Me encantó Otro están pidiendo Pues vemos otro ¡Huevos poetas! Pues ahí vemos Vemos otro ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! El de los tengo perdidos ¿Qué tiene perdido los huevos? ¡Come on!